Oh, querido primo, si querés, guiní, guiní, acá en ARP hay muchos casetes lindos, venga, indio viejo, a comprar el casete de Moncho González. Oh, indio viejo. Oh, ya lo leo, ya lo leo, y para el país. ¡Ay, gloria! Así que, venga. ¡Otra! ¡Ay, gloria! 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 ¡Sorpe y la gente está presente! La Sotaripiqui, ananay, caiga, caiga, con la que ya va Ay, 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 ja, oh, oh, y lo le poquenacli, así que pioque Con la que ya va, con la que la Sotaripiqui, con la que ya va Que esta tapiní, que esta zona, que esta lagaday, que esta la chigüe Con la que ya va Oh, oh, ay, oh, ya lo leo, ya lo leo No, 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 no Aunque le parezca raro lo que le voy a contar Me enamoré de una viuda y con ella fui al altar Pero esa mujer de niña, mira que casualidad Una hija mayorcita que me trajo como un papá Eso no sería nada, pero al tiempo nomás Mi tata que estaba solo con mi hija se fue a casar Se armó el gran barullo y el problema familiar Porque mi viejo era mi yerno y mi hija mi mamá La mayor complicación es tu oír con mi mujer Por un lado cuñado de tata, por otro lado mi nieto él Y cuando sigo pensando ocurre que mi bebé es cuñado de mi tata Y tío mío también, y aclarando bien la cosa El que acaba de llegar, tiene tanta parentela Que no se puede quejar Tiene padre, tiene madre, tiene hermana y además Tiene a ser mi nieto mío y también de su mamá Mamá, mamá, mami Y aquí nomás la termino y no quiero ni pensar Ese hijo de mi tata es su nieto además Es sobrino de mi hijo y a su vez es el tío Porque hermano de padre y sobrino nieto mío Y terminando el asunto resultó que soy ahora Al mismo tiempo marido y nieto de mi señora Al ser casado con la abuela Aunque no lo quiera creer Vengo a ser mi propio abuelo Ya me voy que embolleré Abuela Y tengo miedo escondido en un islote de la Iberá Una gran base espacial oculta de los espíos Una orquesta de Ñandubay que me llenará de gloria Andaremos el hondazo más potente de la historia Con una gomera grandota tirada por su colmola En una pelota de cuero andaremos del gaucho a la luna Tu lucha y Crescencio reguera El río truco andoroso laguna Entre el vuelo de esponja y melena La pelota del vuelo va llegando a la luna Ojo, mi gaucho tuya La luna venga Oye, cada vez que hay pelota Tortillas hay pelu, mire Que cueste más espacial Me viene, me voy a contar En una pelota de cuero Luego le vamos a mandar Una orquesta de Ñandubay Que me llenará de gloria Mandaremos el hondazo más potente de la historia Con una gomera grandota Tirada por su colmola En una pelota de cuero Mandaremos del gaucho a la luna Tu lucha y Crescencio reguera El río truco andoroso laguna El revuelo de ponche y melena La pelota de cuero va llegando a la luna ¡Otra la metro vital! Pasando por Buenos Aires Una bailanda incontente Lo juro, bien aché La cosa que ahí pasó Al entrar me sorprendió Una guayna que saltaba Un cunumis que pateaba Tu hijo un viejo que se yo Lo único que vi fue un montón aquí Que ahorita va junto Chiri, chiri, venáñame, fui De grita y no más Toque chamameo le voy a planear Un agarro me quiso sacar Otro fresquicudo me hizo embucar Entre el corto de araza que en mi facón Y son de págramos de truco y flor Enseguida ahí cayó Todita la autoridad Y mi lomo castigó Y mi lomo castigó Hasta preso fui a parar Pero qué importa chamigo Si el calabozo dormí La cuestión de ese bochinche El baile lo hice así Lo único que vi fue un montón aquí Que ahorita va junto Chiri, chiri, venáñame, fui Me quise nomás Toque chamameo le voy a planear Un agarro me quiso sacar Otro fresquicudo me hizo embucar Entre el cortovear Saqué mi facodición De págramos de truco y flor Ven, quedó un policarco Perulan de burro viejo Ven, a partir la carreta Vámonos al otro cuello Muy bien, chepatoncito Aunque bastante mañero O ya ganan los cuadreros Ajú, güey, peo, ñapimba Ajú, güey, peo, ñapimba Antes que haya pasado Lo vendero de desertas Era mentado en la yerda Pero ya no le quiera nada La cola a la mandioca La oreja bien rebanada Cuanto ni pura trompa Se consuela en reunar Se consuela en reunar Animal que por el campo Pasa a subir agitada Perseguiendo a la manada Y hasta la yegua madrina Jupacito se le arrima Se hace el cara dura Le pone una patea dura Se consuela en reunar Arreactaí, amala ya la pi Arreactaí, se lo mocuruzú Se apesa el razón Se la ambicucharón Se cuide el cañón Se va la mojón Se cañó tome Arreactaí, amala ya la patea Arreactaí, amala ya la patea O que se ha la mojón Y tú a la mamá Se puede la mojón Arreactaí, amala ya la patea Pero yo no me no no envenen Karateaí, amala ya la patea Y tú ya como en tu olero Y yo aquí, Miami Mala ya la patea Mala ya la patea Arreactaí, amala ya la patea Y yo aquí, amala ya la patea Y yo aquí, amala ya la patea Y yo aquí, amala ya la patea Pasaje ahí. 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 El endapia yo llevé de nuevo empeora tu amor Solo hay tristeza y dolor al hallarme en un muere La culpa me han dejado de lo tiempo que he sufrido Por eso ahora he venido a cambiar este ayco A mi te interesará un día de este canto Que nada de dicha y dolor Que eres en tabe ay Si existe en tu pensamiento Aquel puro sentimiento De ese engayote 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 Quiero mi bien que esta canción llegue a tu oído Quizá recién comprenderás que no te olvido Recordará el día aquel que me juraba Cariño fiel que entre tus brazos me estrechaba Pero ven junto a mí, dueña de mi ser Que en bañado norte tengo el rancho que te ofrecí Y allí con todos los dos en mi Taraguí Volverá a renacer el cariño que te di Vuelve mi amor Ten compasión por Dios te lo pido De este calor que tú has dejado en el olvido Si no volvés lejos mire bella morena Donde sé bien que moriré de tantas penas Pero ven junto a mí, dueña de mi ser Que en bañado norte tengo el rancho que te ofrecí Y allí con todos los dos en mi Taraguí Volverá a renacer el cariño que te di Che que tu novia te devuelve los anillos Y el matrimonio no se puede realizar Antes que llegue a perder algún tornillo Cantando este trivillo te vas a consolar Total, ¿para qué te vas a preocupar? La cosa es como viene, se tiene que chupar Total, ¿para qué te vas a preocupar? La cosa es como viene, se tiene que tomar Sé que te tiene que operar De los riñones O la vesícula te tiene que sacar Mientras te queden los demás en condiciones Pone todos los pulmones para poder cantar Total, ¿para qué te vas a preocupar? La cosa es como viene, se tiene que chupar Total, ¿para qué te vas a preocupar? La cosa es como viene, se tiene que chupar Si conductiva va paseando el motoneta Y por enviarla se estrella con un camión Y de rebote va a dar a una cuneta Canta con tu pebeta Agua esta canción Total, ¿para qué te vas a preocupar? La cosa es como viene, se tiene que chupar Total, ¿para qué te vas a preocupar? La cosa es como viene, se tiene que chupar Total, ¿para qué te vas a preocupar? Total, ¿para qué te vas a preocupar? Total, ¿para qué te vas a ocupar? Gracias.